hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en esta ocasión me encuentro recorriendo las calles de san pedro sula este día me encuentro en la 10 calle noroeste de san pedro sula y haremos un recorrido a través de todo el segundo anillo que es una de las avenidas más transitadas de la ciudad hasta llegar al estadio olímpico metropolitano de san pedro sula por instagram me hicieron una pregunta por qué san pedro es una de las ciudades más importantes de honduras y es que san pedro sula es conocida como la capital industrial y mueve del 65 al 68 por ciento del producto interno bruto o sea es lo que mueve el país básicamente es el mayor productor económico de honduras entonces por eso es muy importante pero ahorita nos estamos dirigiendo hacia el estado olímpico pero estamos tomando acá nos metimos atrás de los boulevards porque mucho más seguro y acá pues la calle está en muy mal estado así que cuesta más andar ahí en esta calle y aquí se siente mucho mejor me encanta cómo se ve la vista de aquí para allá y sólo miren cómo se ve este camino me encanta la verdad que me encanta especialmente por cómo están distribuidos los árboles el desarrollo de la construcción del segundo anillo periférico en san pedro sula ha tomado alrededor de unos 25 años se dice que aquí en este predio se va a construir uno de los centros comerciales más grandes de todo san pedro sula y de centroamérica este es uno de los culevares más importantes de todo san pedro sula y de todo honduras debido a que por él circulan alrededor de 65 mil vehículos a diario tuvo un costo total de 22 millones de dólares que es el equivalente a 500 millones de lempiras una cantidad que está por las nubes miren desde aquí se puede apreciar el estadio olímpico que es el estadio más grande de todo centroamérica aquí en este estadio han habido muchísimos grandes encuentros en este estadio se jugaron partidos eliminatorios para el mundial de suáfrica 2010 y el mundial de brasil 2014 bueno nosotros vamos a ir vamos a recorrer todo esto vamos a llegar acá al estadio del estadio vamos a seguir vamos a irnos todo esto para allá yo aprovecho el día que me toca salir para al menos hacer un poco de ejercicio para divagar me para recorrer un poco mi ciudad ya que es un poco difícil salir en los otros días tengo que esperar 15 días para poder salir por lo de la cuarentena este complejo deportivo es el estadio más completo de todo centroamérica miren dato curioso es que este estadio fue terminar el 25 de septiembre de 1997 pero se inauguró hasta el 5 de diciembre como tres meses después fue que ya se dio apertura a este estadio y eso fue debido a que fue preparado para los juegos olímpicos de los quintos juegos olímpicos del caribe fui a preguntar en verdad que no han estado abriendo aunque se abre al público para que la gente pase a hacer ejercicio a trotar a practicar deportes pero bueno ahora nos movilizamos de este lugar y vamos a seguir recorriendo hasta llegar al centro comercial mega mall espero que les guste este vídeo si son nuevos en el canal ya saben suscríbanse denle like a este vídeo y comenten que les ha parecido esta zona de acá de san pedro sula la ciudad industrial de honduras y una de las ciudades más importantes del país miren aunque la calle no es perfecta pero la verdad que si me agrada bastante este boulevard muchísima gente viene a trotar acá en este boulevard y no sé como les digo a mí me agrada bastante el centro comercial mega mall se encuentra a unas 40 calles de donde yo me encuentro eso quiere decir aproximadamente unos 4 kilómetros imaginen esto tráfico ya avanza hay que tener cuidado cuando uno anda en bicicleta por acá miren ya voy cansadísimo pero estamos cerquita de mega mall del centro comercial está cerca como a unas 5 calles ya pero de verdad estoy muy cansado demasiado cuando uno llega a este puente que ya está cerca del centro comercial que se puede ver por acá por este lado a mí me gusta bastante este tipo de lugares que son altos me emociona mucho pero a la vez me dan un poco de miedo y es que miren no es broma o sea es una gran caída de aquí para allá no se podrá apreciar así que nos vamos movilizando y no me encuentro solo ahorita me encuentro acá con un amigo que me ha estado acompañando y pues acá les presento a mi amigo Randal que se encuentra acompañándome este día mientras estoy grabando allá a lo lejos se puede ver otro puente que vamos a pasar por el puente este puente tiembla bastante cuando pasan muchísimos carros da un poco de miedo miren que cantidad de carros hay acá todos estos se dirigen hacia la ciudad de Choloma esta es una curva que la verdad casi siempre me cuesta tomar se me va el aire jajaja me voy agarrando jajaja bueno seguimos nosotros pues acá por donde vamos nos dirigimos hacia un lugar que se llama Plaza de los Olivos un lugar muy bonito de acá de la primera calle como ahorita todo el mundo está encerrado casi no hay gente saliendo entonces por eso está un poco vacío solo miren permítanme miren o sea casi no hay no hay gente todo cerrado comerciales cerrados casi todo cerrado bueno y aquí ya nos toca irnos a nosotros también bueno amigos hasta acá con este video espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y espero que les gusten estos lugares de acá de San Pedro Sula que son lugares muy recorridos a diario por muchísimas personas y yo me despido acá dejándoles estas grandiosas imágenes bueno ya saben si no están suscritos suscríbanse denle like a este video compartanlo si les gustó y nos vemos en una siguiente aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!